Sabe lo que vales, siente lo que vales, sigue adelante, escribe tu historia, lo puedes lograr Creciendo, creciendo, puedes visualizar como está creciendo la mano de abajo, sigue creciendo Yo valgo, yo importo y yo merezco, otra vez, yo merezco, en tu corazón Yo valgo, yo merezco, yo puedo, yo valgo Sería tu vida, si el valor, te acompañara hoy Es decir, a todos que hoy, es la oportunidad, de poder volar Amar señores, de eso se trata la vida, de tener un sentido, de tener un porqué para vivir Que no se te olvide lo grandioso que eres, practícalo Concido contigo, yo digo a la gente, que tu vida se anda Yo voy, eh, no me digan eso porque yo si voy Gracias a ti hermoso Y vos ganas